Desde su nombramiento en 2013 como embajador de Estados Unidos en República Dominicana, ha estado provocando controversia en diferentes extractos de la sociedad. Me da mucha pena, mucha pena del presidente que tengo. ¿Por qué no se ha puesto los pantalones? Para decirle a esta sociedad, nosotros somos un pueblo cristiano. Analizándolo razonablemente, una especie de burla. Creo que se trata de un chiste, de una broma pesada de los Estados Unidos. Pese a que aseguró que su presencia en el país solo sería para cumplir un rol diplomático, James Wally Brewster ha ocupado los titulares encabezados en periódicos nacionales e internacionales, más que por su orientación sexual y por su apoyo a políticas que favorecen a la comunidad gay, que por su trabajo diplomático. Y a la fecha continúa causando la indignación de líderes religiosos que percibieron que esa designación fomentaría que el país pasara a convertirse en una sociedad homosexual. Cuando llega a la República Dominicana, inmediatamente hace una reunión con los líderes LGTB para pasar revista a lo que está pasando en el territorio nacional. Y no se quedó quieto, sino que comenzó a auspiciar el orgullo gay. La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales LGBT, cuya participación y activismo comenzó a tomar fuerza hace algunos años, ahora más que nunca ha intensificado su lucha por posicionarse en el país y porque se reconozcan sus derechos de igualdad. Indiscutiblemente la llegada del señor embajador norteamericano ha puesto en la palestra pública, como nunca antes, el tema GLBT y ha exacerbado el temor de un sector mínimo de la población que genera mucha opinión pública. Las políticas e iniciativas inclusivas de este importante activista homosexual al parecer han motivado a otros a seguir sus pasos y salir del clóset, como asegura Leonardo Sánchez, director de Amigos Siempre Amigos, ASA. Lo que estamos haciendo es sencillamente vivir conforme a los signos de los tiempos. Estamos en la época de la cibernética, estamos en la época de la amplitud mental donde el ser humano necesariamente tiene que aprender a convivir con la diversidad que representa la raza humana. Hace un año, la producción del programa Zona 5 presentó el caso de Jim Bertelemín, el primer precandidato gay aspirante a regidor quien no se avergonzaba de vivir públicamente con su pareja transexual. Nosotros realmente necesitamos personas de nuestra orientación sexual. Nosotros estamos en la política, no vamos a dejar la política. Yo voy como diputado a la circuncrición de Santo Domingo, por Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo, y estaré allí. Davis Ventura, al igual que Jim Bertelemín, intentan posicionarse en la vida política dominicana con el objetivo de representar y defender los intereses de la comunidad LGBT. La gente está muy contenta, nos presentamos como personas abiertamente gay, la gente dice, o te miras raro al principio, pero después dices, bueno, pero los gays sencillamente son personas. Pero el mayor ruido mediático en torno a la comunidad homosexual en los últimos años comenzó luego de que, en medio de la inauguración de la Cámara de Comercio Gay, la presidenta de la Agencia Internacional de los Estados Unidos, USAID, anunciara el financiamiento de actividades, incluidas políticas, que fortalezcan la comunidad de homosexuales. Cuando se le va el gatillo a la directora de USAID, y ella misma afirma que ese espacio recibiría un millón de dólares. Que la directora de USAID fue citada fuera del contexto por un medio de comunicación. La información, según asegura, fue sacada de contexto. Mediante un comunicado, la Embajada de los Estados Unidos intentó aclarar su posición al respecto, pero dejó más que claro que con su aporte de un millón de dólares promoverá, entre otras cosas, los derechos de la comunidad LGBT en el área de inclusión política. Después quisieron arreglarlo, pero al contrario, lo dañaron más, o reafirmaron lo que ya habían dicho. Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, preocupado por el conflicto del millón de dólares, también se expresó sobre el tema. Declarar no licito cualquier tipo de ingreso que provenga de instituciones u otros estados. En poca palabra, dinero extranjero no está permitido. Ellos están detrás de la destrucción de esta nación. Un hecho que también provocó rechazo y la condena de comunicadores influyentes fue la reciente visita del embajador y su pareja a un centro educativo, a juicio de Fidel Lorenzo, presidente del CODUE, tratando de imponer en la sociedad la supuesta normalidad de una relación homosexual. Es relatorio a la Constitución todo intento de promover una relación matrimonial contrario a lo que dice el artículo 55, que establece la familia a partir de la unión libre entre un hombre y una mujer. Cabe preguntarse si dentro de las misiones diplomáticas solemnes de los embajadores está el realizar este tipo de actividades. Un embajador o un funcionario lo que debe de traer es el buen deseo de ampliar las relaciones, tanto diplomáticas como culturales, sociales, deportivas y tratar de defender los intereses de su país. De acuerdo a Miguel Antonio Rodríguez, experto en relaciones internacionales, el accionar de Brewster es contrario a las prácticas que realmente debe ejercer un representante de otra nación. Pero, ¿queda la duda de cuáles fueron realmente los parámetros que le dictó su gobierno antes de llegar al territorio dominicano? Lo oficial nunca debe apegarse a las temáticas personales. Mientras tanto, al parecer, el colectivo dominicano de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ahora amparado por el embajador norteamericano, seguirá sacando provecho de la situación, posicionándose y promoviendo la tolerancia y el respeto de los homosexuales. De ahí a que haya una agenda oculta, a que haya un plan para cambiar la cultura dominicana, nada que ver. Esos son unos aspavientos que hacen grupos que tienen miedo a los avances que estamos teniendo. Una lucha que, según aseguran religiosos, va en contra de lo que establece la Constitución de la República, pues entre sus trabajos, el embajador Brewster en el país procura que la educación dominicana incluya la enseñanza de los derechos homosexuales. Realiza activismo gay junto a su esposo en nombre de la embajada. Ha promovido la legalización del matrimonio entre homosexuales, ha donado recursos para causa LGBT y promueve la marcha del orgullo gay. Él ha tratado de meter eso, obviamente violentando todos esos procesos, pero la sociedad dominicana no debe aceptarlo. Lo que a nosotros nos asombra sí es el nivel de permisividad con que el Estado y las instituciones del Estado han reaccionado. Las tensiones se han elevado a tal nivel que persona no identificada recientemente publicó una carta en la página web de la Casa Blanca de los Estados Unidos pidiendo al presidente Barack Obama la destitución del diplomático. A la fecha, la misiva supera los 18.500 firmas. A lo que el mandatario norteamericano respondió con un comunicado en el que expresa todo su apoyo al controversial diplomático, dando fe de su capacidad y preocupación por los derechos humanos y las minorías. Ellos están empujando cada vez más para imponer sus leyes en este país. Y nosotros también tenemos que estar advertidos y no lo vamos a permitir. Según opina líderes religiosos, el mismo gobierno que le permitió la entrada en el país al embajador Brewster es el mismo que ha permanecido en silencio ante todas las movilizaciones que se han realizado para que la bandera del orgullo gay no se mantenga en alto. Mientras el Estado dominicano se toma su tiempo para reaccionar ante la problemática, la clase religiosa y social que defiende la moralidad y las buenas costumbres del país asegura que continuará su lucha con el fin de que los valores cristianos y culturales que se promueven en la Constitución no sean influenciados por las ideas liberales y tan distintas que se viven y promueven en otros países.